... El problema. Hay güeyes. Fuerte fecha. Quiero irte conmigo. De hecho ya estoy empezando a deshidratarme. ¿Pero es que tienes el calibre? ¿Tienes los sentidos en la línea por favor? No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo, no lo tengo con él. No estoy con él y en algún tiempo lo perdí hoy. No, mi güeyes. No quieras ocultar tu miedo por medio de frases ortodoxas. Pero no es tu guardia mala. Te voy a tumbar con mi izquierda. Mi izquierda la tumbó con mi derecha. No. Ash fila. No. No.